Muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarlos nuevamente. Las ganas de saludar me traban un poquito, pero Juan José Rosales, aquí estamos en este viernes 6 de diciembre, con una alegría muy grande de poder compartir y de poder hablar de estos temas que nos interesan y que hay tanto por compartir con ustedes, tanto que decirles, tanto que entregar y también recibir de ustedes. Infinitas gracias por su tiempo, por este momento de escucharnos. Bueno, vamos a hablar ahora un poquito de, rompiendo las formas que venimos usando, de algo que sucedió en la semana que tiene que ver con la presentación de un libro. Pero recordarán que la semana pasada se hizo la atenta invitación a que acompañáramos a Francisco Javier Larios a la presentación de su libro, Cuentística Michoacana. Entonces, como una especie de introducción, vamos a hablar de introducción a ese momento que ahora de alguna forma vamos a reseñar y ya con el libro en las manos, que es algo muy especial, vamos a hablar un poco del cuento. Yo recuerdo cuando empezaba yo a leer cosas ya más específicas o más dirigidas a lo que tiene que ver con la literatura, notaba la dificultad que tenían para tratar de explicar, los maestros, para tratar de explicar que es un cuento. Entonces, estaba pensando cuando preparo los momentos en los que voy a compartir con ustedes, cómo puedo, cómo podría yo, que no tengo esa preparación en literatura ni mucho menos, cómo podría presentar un cuento. Entonces, tomé uno de mis libros, que son así como los de cabecera, que es chiquito, chiquito en tamaño y se llama Decálogos, Mandamientos, Credos, Consejos y Preceptos para Oficiantes de la Escritura, de un compilador y también escritor que se llama Carlos López. Entonces, en este librito lo único que hice fue, tengo que hablar del cuento, así con mis ojitos cerrados, tengo que hablar del cuento y pum, ábrete, ¿no? Se abrió en un señor, en un autor, de los que son imperdibles, a los que les interesa leer mucho, hay que leer a Chejo. Y curiosamente habla del cuento. Entonces dije, con esto vamos a empezar a platicar del cuento para introducir el libro del maestro Larios. Pero bueno, dice Chejo respecto a, en su serie de consejos sobre la escritura y curiosamente sobre el cuento. Dice, Dios mío, no permitas que juzgue o hable de lo que no conozco y no comprendo. Ese es el tercer consejo sobre la escritura. No pulir, no limar demasiado. Hay que ser desmañado y audaz. La brevedad es hermana del talento. Cuando piensen en cuento, tienen que pensar siempre en brevedad. Dice Chejo, lo he visto todo. No obstante, ahora no se trata de lo que he visto, sino de cómo lo he visto. Y lo último que dice Chejo respecto a esta situación de escribir, dice, nunca, nunca se debe mentir. El arte tiene esta grandeza particular. No tolera la mentira. Bueno, entonces, continuando con Chejo y yendo a lo del cuento, vamos a cerrar esta reflexión y este comentario con un gran cuentista. Cualquier cuento que ustedes encuentren escrito por Julio Cortázar, vale la pena que lo lean. De hecho, existen dos compendios de sus cuentos que editó Alfaguara hace como unos 10 años. Son dos tomos bastante, bastante nutridos por grandes y bellísimos cuentos. Cortázar dice, el cuentista sabe que no puede proceder acumulativamente, que no tiene por aliado el tiempo. Su único recurso es trabajar en profundidad, verticalmente, sea hacia arriba o hacia abajo del espacio literario. Con esto quisiera decirles lo que he tratado de recopilar en el tiempo, que tiene que ver con escribir un cuento. Algo muy conciso, muy bien hecho, una historia impresionante sobre la cual, para las personas interesadas, obviamente ya tenemos un libro que nos introduce al mundo maravilloso del cuento, pero lo lleva a Michoacán. El maestro Francisco Javier Larios es una persona que ha vivido en las palabras y en la literatura toda su vida. Es una persona de aquí, de Michoacán, que nació en Zamora, al que tengo el honor de conocer y también respetar mucho y tener un enorme afecto y agradecimiento por él. Lo que hizo el maestro Larios con este libro, está el porqué del libro, está en sus propias palabras, en las primeras páginas de Cuentística Michoacana, de Francisco Javier Larios. Él dice, La inquietud por el tema del cuento michoacano surgió después de conocer algunas publicaciones y observar la poca o nula información sobre la obra producida por los cuentistas nacidos o avecindados en Michoacán. Siendo el género narrativo más joven por excelencia, su historia en México como texto escrito apenas rebasa el siglo y medio de antigüedad y durante la centuria que comprende el siglo XX, se considera que han sido publicados una cantidad aproximada de 1.500 libros de cuentos. De ellos se han seleccionado los 100 más importantes y por desgracia no encontramos ningún autor michoacano en la selección referida. Nuestra incredulidad no tenía límite, dice el maestro Larios. No podíamos aceptar que la literatura michoacana no contara con un solo autor capaz de ser incluido entre los 100 mejores libros de cuentos mexicanos. Entonces así nace Cuentística Michoacana, que fue presentado el martes en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en la Facultad de Literatura. Fue una presentación hermosísima, cariñosa, donde se volcaron no solo a la obra del maestro Larios, sino también a la presencia de cuentistas que fueron antologados en este trabajo. Cariñoso, de forma muy enfocada hacia entregar. Pudimos los que estuvimos ahí presenciar el nacimiento a la luz de este libro que el maestro estuvo gestando durante dos años y que ya podemos tener en nuestras manos. Repito el título, Cuentística Michoacana, de Francisco Javier Larios. Y aquí ustedes van a poder profundizar en esta inquietud. En las personas que sí han escrito cuentos en Michoacán, que tienen un gran valor, más allá de lo que pueda decir un crítico, sencillamente existen, necesitan un lugar. Por supuesto, el trabajo del maestro Larios no es el único. Ha habido otras personas en Michoacán que también han reseñado el trabajo de los autores y de los cuentistas michoacanos. Por lo cual, me es de mucho orgullo comentar y decir que este libro ya se puede conseguir, ya está en distintos lugares a la venta y en él van a poder profundizar. Hay varios capítulos, varios de ellos. El maestro Larios es una persona muy seria, entonces van a encontrar todos los aspectos. Puede ser un libro utilizado para dar clases, puede ser un libro para investigación. El capítulo 1 toca los aspectos generales del cuento. El capítulo 2, los antecedentes del cuento en México. El 3, el cuento finisecular del siglo XX michoacano. El 4, capítulo 4, los cuentistas y sus obras. Y un anexo que tiene antología de cuentistas michoacanos y una bibliografía. Lo dejo a su consideración. Fue un enorme gusto platicar con ustedes, traer a gente como Chekhov, como Cortázar, mencionar el libro del maestro Larios y a él como un autor, también un autor que deben conocer, es poeta, es narrador, una persona muy talentosa. Y con ello me despido. Les agradezco infinitamente de nueva forma su tiempo. Será una enorme alegría encontrarlos muy pronto. Soy Brenda Ibarra y fue un placer platicar con ustedes. Hasta pronto.